Bueno pues a todos y bienvenidos a este nuevo video de el canal y bueno pues en esta ocasión como estarán viendo banda estamos en un videito interesante ya que el dia de hoy vamos a estar reaccionando a algo muy bueno wey Estamos en el canal de Shiro en este momento gente, acabo de ponerle en la fecha de carga de los videos del mas antiguo al mas reciente Así que como pueden observar aquí tenemos videos viejos de este personaje que se ha popularizado ahorita bastante con esta batalla también que hicieron entre Asos y Shiro wey que empezó a reaccionar mucho la comunidad a esta batalla que pues fue legendaria wey Y también yo tengo mi reacción, está por ahí, de hecho les voy a dejar una tarjetita por ahí wey por si quieren ir a checarle y todo eso Pero bueno banda el dia de hoy vamos a estar reaccionando a los primeros videos de Shiro wey, los primeros dos o tres videos de Shiro, a ver que pedo wey, a ver como jugaba en sus primeros días de Free Fire wey Una cosa interesante es que su verdadero primer video era de Fortnite wey La decepción, la traición amigo Y era muy raro, vean la overlay que tiene de sus videos, está muy extraño Y bueno pues muchas gracias a Yair13 barra baja yete, a Soy Mauricio, a Pollito Gamer y a Cesar18 por hacerse socio también en el canal Gracias a todos por hacerse miembros del canal y bienvenidos Y te recuerdo que te puedes hacer miembro del canal por un dólar solamente al mes Puedes recibir beneficios como un insignia en tu nombre, nueve emojis que vas a poder usar en el canal Y además de eso vas a poder jugar siempre en todas las salas personalizadas que hagamos en directo los miércoles y los sábados Y su primer video de Free Fire es del día 30 de mayo del 2018 O sea ya hace más de un año y medio más o menos wey Lo cual es súper bastante wey Eh no me parece que este chico sea muy listo Pero bueno vamos a empezar a reaccionar a sus primeros videos gente Vamos a ir primero con este de Fortnite y a ver que pedo wey Tiene una música muy rara wey Tiene una música súper rara como... Como otaku no sé wey Suena muy raro o sea obviamente es de japonés o coreano wey Pero está muy extraña Vale creo que es un tipo video de memes o algo wey O sea la verdad no tengo ni idea brother es muy raro wey Muy raro este video eh Pero es de Fortnite wey Está curioso Es intrigante cuanto menos wey Vale es un video de Fortnite de memes wey Es muy extraño la calidad es pésima wey La calidad es muy mala Venir a por mi pero con la cara destapada Y no sé si el video sea de él o se lo haya robado a alguien wey La verdad eh Porque se ve sospechoso por la calidad tan mala wey Venir a daros de hostias conmigo Pero bueno ya vamos a ver su primer video de Free Fire Quiero ver que pedo wey A ver que rabio banda como... Es que no sé que es esto wey No si la voz de Shiro wey O sea de algo Pero... O sea el... El video solamente es el vato tirado wey Nadie lo ayuda wey Que pedo Esto ya no es divertido Es triste What the fuck Vean la pantalla wey O sea un vato se hizo como 20 kills wey Vean en el Free Fire wey Vean en el juego wey No sé que pedo Vean wey TSI Seiya Natalie Safsa Y Killer wey Se hicieron como Entre los 4 8 kills Como en un minuto Eso que pedo wey No entendí eso No sé si sea algo normal wey Que tarde en salir eso de las kills O si neta hayan sido hackers o algo wey Eso muy raro Y no entiendo este video de... De Shiro wey No sé que pedo wey Nomás habla y habla y... Y yo no entiendo nada wey A ver Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente Vamos a meternos al traductor de Google Y vamos a poner... Esta cosa wey Árabe detectado Vale perfecto Lo traduce al español Y vamos a ver que dice Kulak te permite desaparecer y mirar a Wayne Que esté veille justo antes del apagado numeral Free Fire Vale No entendí nada wey Pero... No sé wey No sé que es esto wey Son rarísimos los videos de Shiro gente Y tienen muchos dislikes No sé por qué wey Sus intros eran muy malas wey O sea Tenía una imagen en negro wey Y... No, no más Ya cabrón Hable bien Ok Está arriba de Factory Y se está suicidando wey Ok Se queda 10 de vida Siempre pasa lo mismo Pero... Ah what the fuck Estaba volando wey ¿Y esto qué es wey? ¿Cómo suicidarse en Free Fire o qué? Porque vean Es que tiene Tiene bien muchos dislikes wey O sea No sé que sean estos videos wey Quiero ver uno Quiero ver Voy a buscar uno banda Donde juegue... El legendario esposo despejado Es lo que te afecta Y no señala justo antes del cierre Gato sonriendo bíceps Color de piel 1 a 2 Numeral QL Chat Free Fire No te entendí ni verga No es inglés Parece que van a invocar al demonio wey Cuando escucho eso Pero... A ver Mi pregunta es ¿Cuándo es donde empieza a jugar wey? Que buena pregunta Dorothy Si Vamos con el señor Nuro Creo que es Aquí wey Mira porque dice ASOS Mira subió un video hace 9 meses Que dice algo sobre ASOS wey No sé que sea Mejor escuadrón árabe Cuero profesional más Mejor jugador árabe Y sale ASOS wey En el título Estaba con ASOS Ah Estaba jugando con ASOS wey Hola Tío chaval ¿Qué dices? Creo que estaba jugando con ASOS wey Supongo que este es su video No creo que sea de alguien más wey No creo que sea Porque pues es Shiro wey Obviamente Conoce ASOS wey Entonces es normal ¿Eh? ¿Ande vas? Ah Adiós Ostras chaval Con esa kill Que se acaba de rifar El brother A ver Yo quiero ver Cuantas kills se hacen en total Entre ASOS y Shiro En esta squad banda De este video de Shiro Está jugando con M7 Mad Plays Y con ASOS wey Los dos son bastante conocidos En la comunidad de Free Fire árabe O sea ASOS es árabe wey Yo no sabía eso brother Estás bien pendejo Mira aquí está un comentario De ASOS wey De hecho Pero vamos que Shiro ya casi Tiene un millón de suscriptores En nueve meses Ha crecido una brutalidad wey O sea Lo que ha crecido Shiro En nueve meses Es una bestialidad Una locura wey Interesante wey Está muy interesante Esto pedo banda Está Estamos viendo un video inédito De ASOS Jugando con M7 Md Plays Y con Shiro wey El video está a una calidad Muy mala wey La verdad Eso sí Está a 480p La verdad que se Mucho peor que mis videos Pero Pues aquí comenzó Comenzaron Dos leyendas Banda Aquí nacieron dos leyendas Ya saben que hace poco Vimos el video de ASOS Banda El primer video de ASOS Que creo que les dije En el principio del video No estoy seguro Pero el video lo van a tener Por ahí wey Para que lo vayan a ver El primer video de ASOS Banda También lo Lo subí hace poco Se llama de Así jugaba Un gran maestro En bronce Y de hecho se ve Como el ASOS Va matando bots Y así wey O sea Está cagadillo wey Está interesante Y vayan a verlo wey Si no lo han visto Acá se los voy a dejar En una tarjetita también wey Reaccionando al primer video De ASOS Está muy cool wey El primer video de ASOS Sí que es bastante Más conocido Que el de Que el de Shiro wey Yo diría que Este sería como El primer video de Shiro Donde ya Donde realmente Tiene su personalidad No del canal Que pues es Traeger de Arwe Jugar a lo Traeger En Free Fire Russia Y pues miren Hasta con ASOS Y todo wey No sé si será El primer video con ASOS wey Pero supongo que sí Porque es de sus primeros Como 6 videos Que ha subido en su canal Pero no ha subido muchos wey Les digo En un transcurso de Como 6 meses No me ha subido como 5 o 6 videos wey O 7 Es poquísimo wey Es como un video al mes Y uno de estos Fue este de aquí wey Que fue subido hace 9 meses wey Lo cual No es muy viejo Es bastante reciente O sea Shiro no lleva mucho tiempo Creo que subiendo videos a Youtube Miren ASOS se acaba de rifar Una triple kill wey Como que se la hizo con Mina O no sé Que pedo wey Pero estuvo bien loca wey Y les decía wey Que Shiro no lleva mucho tiempo Subiendo videos en la comunidad De Free Fire Lleva Digo 9 meses Es poquísimo Yo empecé a subir videos De Free Fire Hace 6 meses Más o menos wey Hace 6 meses Yo empecé a subir videos De Free Fire Cuando yo empecé a subir videos De Free Fire A ver Shiro Apenas llevaba 3 meses En Youtube De hecho Empecé a subir hace 7 meses Ya exactamente Shiro tenía En Youtube Como 2 o 3 meses Apenas wey Lo cual es Bastante Bastante poquito tiempo wey O sea Yo pensaba que Shiro Y ASOS Ya llevaban Mínimo unos 2 años Subiendo videos de Free Fire Activamente Pero no wey Shiro llevaba menos de un año Y son cosas interesantes Que Que uno a veces no sabe Miren ahí está El M7 Mad Que hace rato No lo conozco El M7 Mad Pero Creo que es otro árabe Que juega muy bien Al Free Fire Aunque a lo que vi En sus miniaturas Creo que es más Como entretenimiento Pero Pero igual wey Ahí está en la escuadra ASOS ya está muerto Wey vean en la En la esquina Ya se murió ASOS Pero pues El Shiro sigue vivo wey Así que Confirmamos aquí Que Shiro es mejor Que ASOS Banda No me acuerdo Quien había ganado En la reta de Shiro Contra ASOS Banda Se me olvidó No sé porque No sé como estuvo Que se me olvidó Banda Pero si no me equivoco Creo que empataron Y luego hicieron una reta Con pistolitas wey O algo así Este Eso si me acuerdo Bastante bien O sea Y eso que acabo de grabar La reacción hace como Como 6 días wey Pero bueno A Shiro ya lleva 7 kills Ahorita vamos a ver Cuantas kills En total se hicieron ASOS y Y Shiro wey Porque Quiero ver Quiero ver Como estuvo el El pedo banda Miren eso wey Estamos usando por defecto Y se sacan la bulla Y se acabó el video Wey no me dejaron ver Las kills de ASOS wey Que pedo Porque le corta así wey El Shiro al video No más así a lo YOLO wey Pero bueno banda Espero que les haya gustado Mucho este video Ya saben que si les gustó Pueden dejar su like Comentar Suscribirse Si son nuevos Por acá Y activar la campanita Recuerden que si me mandan Una foto por Instagram De que tienen las notificaciones Activadas Les estaría mandando Un saludo En un próximo video Al final wey Ok Así que quédense hasta el final Hasta el final final Para ver su saludo Nos vemos hasta la próxima Se me cuidan Y nos vemos Bye Díganme que video Quieren que reaccione En el próximo Puede ser de lo que sea wey Lo que sea literal Lo que sea wey Pueden ser memes Pueden ser videos Que no tengan que ver Con Free Fire Mientras a mi me interese Y crea que es algo Que puedo sacar algo divertido Está bien wey Nos vemos Bye A la gente que me manda Una foto en Instagram Con las notificaciones Activadas Le voy a mandar Saludos En un próximo video Gente ¡Suscríbete!